Por tu derrota, como la VIP, representamos con orgullo y talento, paso ancho sur, nuestro barrio, nuestra gente, nuestra familia, 38 especial. Mierda, que tal, aquí Mekki Wanda con Patios y con Letal, haciendo un plan bestial, lirica elemental, del sucio sindicato 38 especial. Estamos en el acto, firmándote este pacto, con mi público al contacto, el trama es más exacto, no es por monto, ni asunto de dinero, ya saben que lo primero es poder hacer surgir las liris como un legítimo en sí, así que aquí no nos sale de los dientes, pues es lo que vivimos en alma, cuerpo y mente, me intentan censurarnos por gustarles a la gente, por ser de los sinceros y no de los falsantes, digno representante del hip hop y de paso ancho, trayéndote lo grueso a lo largo y a lo ancho. Me guachando por la gente, que sea de nuestra talla, luchando las batallas y ganando las medallas. Paso ancho, represento, represento, a sus calles, a sus aceras, a sus esquinas, a sus cimientos, a nuestra gente, al sentimiento, al epicentro del movimiento. Paso ancho, represento, 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 a sus calles, a sus aceras, a sus esquinas, a sus cimientos, a nuestra gente, al sentimiento, al epicentro del movimiento. Aquí se vive, aquí se vende, aquí se siente, todo el calor de nuestra gente, soy la voz del talento, de la destreza y del conocimiento, de todos los que hicieron de paso ancho, el lugar perfecto. Llegamos justo a tiempo, hoy es nuestro momento, el barro es parte de mi vida, llevo dentro la secuela de las múltiples heridas, el duro crecimiento, a pesar de todo esto. Me escuchas en tu estereo, sabes de donde vengo y a quienes represento. Con las esquinas de los barros se comenta, que el 38 está de vuelta, de color rojo hay alerta. Se aproxima una tormenta, escaparuchos intentan, nos expresamos con micrófonos y rimas, en el estudio o en tarima, nuestras letras te cautivan, no cambie de estación, que esto aún no se termina. Paso ancho, represento, represento, a sus calles, a sus aceras, a sus esquinas, a sus cimientos, a nuestra gente, al sentimiento, al epicentro del movimiento. Paso ancho, represento, represento, a sus calles, a sus aceras, a sus esquinas, a sus cimientos, a nuestra gente, al sentimiento, al epicentro del movimiento. Efermo, mental, adicto a esta mierda, tirano, verbal, otra vez es el letal. Represento a mi gueto, aquí es donde me meto, me siento yo en casa, con tu este poco de brazas, planeando amenazas. Mi música desplaza y le impongo el movimiento, en Costa Rica hay talento, el rap yo lo vivo y lo siento, y con esto a paso ancho me presento. Aquí es donde nací, aquí es donde crecí, me convertí en sí, el gran letal pi, como ángel de la muerte, usando un mensaje letal, lirical, tiranía verbal, coronas, calaveras, con líricas certeras. Paso ancho, represento, represento, a sus calles, a sus aceras, a sus esquinas, a sus cimientos, a nuestra gente, al sentimiento, al epicentro del movimiento. Paso ancho, represento, represento, a sus calles, a sus aceras, a sus esquinas, a sus cimientos, a nuestra gente, al sentimiento, al epicentro del movimiento. 506 Records, Letal Pi, Fall Just, Making Wanda, Mr. Duck, En El Pi.